¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compa adicto, saluda Spinball Amigos estamos de visita a la máquina de 5, 6, 7 bolas de 10 barotes amigos Esta vez vamos a apostar 1100 créditos y vamos a ver cómo nos da Ya saben amigos, apoyen con su like, suscribiéndose en caso de que sean nuevos Ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos 1, 2, hasta 3 videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno, vamos a ver amigos, cuántas banderitas está dando Y mandamos los primeros saludos Quiero mandar un saludo a Brian Gerardo, NC Clica A Silva Muñoz, Dani Citalan, Adrián Crisantos También a Juliana Rivera y a Donovan Un saludo a todos serios amigos Ya sabes que si tú también quieres un saludo aquí en el canal Por favor déjalo ahí en los comentarios Y claro que sí, en algún video te lo vamos a mandar Vamos a ver amigos, el único premio gordo que nos acaba de dar es el pinche Turquía Ojalá y salga amigos Ya saben que estas madres son inesperados Y poderle ganar algún premio gordo La neta está chale la situación amigos Venga chiquita Vamos a ver si si nos deja ese pinche premio gordo amigos No mames, se fue hasta la 12, ni pedo Vámonos con otro jueguito más amigos A ver si se arma algo chido 3 y 3 amigos Vamos a darle A huevo que nos prende una Argentina amigos Buenísima Prende la 3 chiquita No, prendió la 9 amigos Pero vamos a ver Ahí vamos 3 Argentinas amigos A huevo Buenísima por ese bonus Vamos a buscar esa 9 Y esta pinche bonus amigos Está por 7 esta madre Así que vamos a darle Ojalá y caiga amigos Ahí está chiquita Ya estabas hija de tu pinche mar A ver Ahí está chiquita A huevo Buenísima amigos Lo estaba dudando ahí en esa pinche 9 Pero al final se vino a caer Se dejó caer amigos Buenísima Sacamos ese pinche Argentina Por 7 amigos Máquina de 10 varotes A huevo Buenísima 1050 varos amigos Los pasamos del otro lado Y vamos a seguirle dando macizo Vamos a ver amigos A la bestia No quiere cambiar Paso el video amigos Para ver si deja pasar los créditos Cámara amigos Ya iniciamos otro jueguito La neta como que se apendejo La apague La prendí Y ya quedó amigos Vamos a ver No Hubiera caído en la pinche 15 amigos Estaría con madre Vamos a ver Vamos a intentarle otros premios jugosos amigos A lo mejor también ahora puede salir El turquía No lo hace amigos Está cabrón A huevo Es a 5 Vamos a ver Con que caigas a 10 O es a 15 Ya vamos a estar Del otro lado Prácticamente A la bestia Se fue a la 1 No pues ya Ni por donde quiera amigos Ya no hay por donde darle A la madre A ver si va a ser la que no entra Se fue hasta las 6 Vamos a darle con otro jueguito más amigos No hay que aguitarnos Ya llevamos una lana ahí Y la neta La neta Yo me iría contento Pero para no dejar corto el video amigos Vamos a seguirle dando Como de que no chiquita Vamos a ver amigos Siguen los argentinos Ah papá Nos va a dar los dobles Los dobles a la 9 Venga chiquita A huevo Cayó esa 2 amigos 3 coreas Y 2 pinches Inglaterra Vamos a ver Que metemos amigos No mames En la pinche de 5 No me digas Que vamos a prender coreas Hijo de la madre Se están armando Los coreas amigos Vamos a ver Si se Se deja caer amigos Sería chulo Que cayera A una Inglaterra Y lo buscamos amigos Como de que no Ay cabrón Se vino hasta acá Se fue a la 9 amigos Vamos a comprarle una Ahí está la 8 Buenísima amigos Vamos a comprarla Por ese Estados Unidos Todavía A huevo Se fue a la 1 amigos Buenísima 2 banderotas Luego luego amigos Ya le pegamos creo que a los 2 barotes A huevo Yo la neta Con los 2000 baros Yo me voy amigos 7 y 5 Vamos a darle amigos Estuvo bien bueno este video amigos Bien buenote Como no tienen ni idea Venga chiquita Venga chiquita Amara con ese Turquía Está cayendo un chingo La bestia Ahí está la 5 Ahí está la 5 Está buena esa amigos La 15 chiquita Bueno la 6 Ni modo A la bestia Se quedó ahí amigos Está la 4 Chinga Vamos a comprarle una amigos Nada más porque tenemos asegurados los créditos No Ese pinche perro bono Ni pedo Nada más pues Está No mames La 8 amigos Nos quedamos todavía El pinche Alemania O la Inglaterra Ni pedo Vamos a seguirle dando amigos Hasta que llega a los 2000 Yo de ahí ya no bajo amigos Yo la neta me retiro Vamos a ver amigos Vamos a seguirle dando No mames Se quedó la 16 amigos A ver si nos beneficia A huevo Ya por lo menos ahí Si la prendió arriba amigos Ya llevamos 2 Ay wey Prende que si iba la 3 Luego luego derechito A huevo La 9 Vamos a ver amigos Está chulo este juego La neta amigos Ahí estaba la 10 La bonus A la bestia La 7 Chingue su madre Vamos a comprarle una amigos Si no la neta Hasta aquí nos retiramos No la 8 Cámara Nada más por ese Corea Vamos a ver chiquita Ojalá ahí en 3 a 6 Ya de perdida Ahí en el bonus A la 13 Que me sorprenda No Se fue muy macizo Se fue al final Al bonus Ni pedo Y bueno amigos Yo la neta Aquí despido Nos vemos hasta el siguiente video amigos Y ahora si Que suene amigos Vámonos Porque la neta Que espantan Ya saben Puras máquinas De 10 barrotes amigos Y como es costumbre Del compadictos Los voy deleitando Con las monedas amigos A huevo Quedo con todo amigos Les voy mostrando Las ganancias amigos A huevo Y bueno amigos Máquinas de 10 barrotes Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Buenísima Máquinas de 10 barrotes